Habitantes del barrio Cañaveral manifiestan que durante los últimos días se ha visto perturbada la tranquilidad del sector, puesto que se ha tenido el funcionamiento de los talleres que se encuentran ubicados en este lugar, pese a que en el territorio nacional no se ha reactivado este sector económico. Es por esto que hacen un llamado a las autoridades para que se hagan los controles pertinentes ante el desacato de lo establecido en medio de la cuarentena. Gracias por ver el video.